El cadáver de un hombre degollado y lapidado fue encontrado dentro de una residencia de la colonia Lago 1 de esta capital, donde el dueño de la misma reportó lo ocurrido a la policía, pues se le permitía al Aurox hizo quedarse a pernotar ahí. El acontecimiento fue alrededor de las 19.35 horas del pasado miércoles en el inmueble 3 de la calle Laguna de Chacagua, esquina con la avenida José María Lafragua. De acuerdo con el trabajo noticioso, se conoció que el difunto se llamó Gerardo H., alias El Soldado, de 48 años de edad, persona que vivía sola en la vivienda que era prestada. La residencia está en obra negra y el propietario de la misma fue quien localizó al fallecido para enseguida llamar a las autoridades competentes. Unos paramédicos de protección civil estatal corroboraron el deceso del ciudadano. La unidad especializada en la escena del crimen acordonó el perímetro y sus expertos ingresaron con sus trajes forenses para hacer la recolección de pistas. En tanto, los oficiales investigadores de dicho grupo recabaron los testimonios pertinentes para con todo ello trabajar para el esclarecimiento del asunto. La policía militar también se apersonó.